Hemos sobornado a Dios y al diablo y a San Pedro con el supremo conocimiento del mundo 17 cervezas, hágase la luz, ingeniería tibetana, budas con actitud Te han puesto tanto en los cuernos que en tu carnet de identidad en vez de tus fotos sale el logo de los Bulls Me pregunto que harías por mi si me amaras y sobreviví a Vietnam con una sola vara Los pecados de un diablo son los mismos con distintas caras darían su eternidad por un minuto de fama Invoco al cielo, nunca en la frontera nacemos llorando porque sabemos lo que nos espera Pa' para los niños que tengan que escribir mi esquela, me aprieto contra los ojos los recuerdos que quedan Bailando samba en medio del huracán, desde que asumí que iba a morir ya no tengo ganas de llorar Chúpame la polla para ver si soy real, me corrí sobre los camellos de mi barrio y nació el rap Hablo con Kevin y ciclo sobre la realidad, acostumbrado a hacer bombas, nuevo verdad Si tienes hambre el reloj va, la pata coja detrás y me ven, se le cambia la cara, me ven y lo real Empezamos desde abajo y ahora estamos más abajo, mentalidad de Ralph Lauren No me rebajo, mágico González, agua y ajo, estamos sentados en el sol, no suda el carajo Supremo conocimiento del mundo, baby, baby Hahahaha Hahahaha Gracias por ver el video.